Máñase Máñase Se le borró y ya no la encontró Busquemos la paciencia que a mamita se le perdinó Nadie la vio, solita se trató Busquemos la paciencia que a mamita se le agotó Cuando la veas a mamá respirar hondo Decir no puedo más, decir ya tú que fondo Cuando los ojos le saltan para afuera Y empiezan a hacer ruiditos mordiendo con las muelas Según dice la ciencia y la experiencia De que a mamita se le ha ido la paciencia Que la ha abandonado y sola la dejó No hay un primer contra, porque si no la digo yo Máñase Oh, oh, oh Si lo tiro, lo levanto Máñase Oh, oh, oh Si me llaman a bocaso Máñase Oh, oh, oh Si me sirve como todo Máñase Oh, oh La paciencia y no hay sentido Máñase Oh, oh, oh Si lo tiro, lo levanto Máñase Oh, oh, oh Si me llaman a bocaso Máñase Oh, oh, oh Si me sirve como todo Máñase Oh, oh La paciencia y no hay sentido Cuando la vi a su mamá respirar o no Decir no puedo más Decir yo a tu quejón Cuando los pelos se le ponen de punta La cara se le brota Los ojos y le juntan Según dice la ciencia y la experiencia Que a mamita se le ha ido La paciencia Que la ha abandonado Y sola la dejó Y yo me encontrado Que si no la vivo yo Máñase Oh, oh, oh Si lo tiro, lo levanto Máñase Oh, oh, oh Si me llaman a bocaso Máñase Oh, oh, oh Si me sirve como todo Máñase Oh, oh La paciencia y no hay sentido Máñase Oh, oh, oh Si lo tiro, lo levanto Máñase Oh, oh, oh Si me llaman a bocaso Máñase Oh, oh, oh Si me sirve como todo Máñase Oh, la paciencia y no hay sentido Máñase Gracias Córdoba Gracias a todos Y me contó un pajarito Que le contó un pajarón Que todos los chicos que están hoy acá presentes Son puro corazón Gracias por haber venido Sigan disfrutando de esta fiesta Gracias a todos los que hicieron posible Y estemos acá Gracias Y nos vamos con mucho cuchicuchi Para todos Gracias a todos Arriba vamos con los cachetes Tengo que cantarles una linda sensación Solo lo provoca un pajarito y un cachetón Y tan riego de este es muchísimo mejor Cuanto más temprano mucho más cuchete Ay cuchicuchi Ay cuchicuchi Que rico me lo contó Ay cuchicuchi Cuchicuchi Que lo pude Ay cuchicuchi Cuchicuchi Y la taza que me agarró Ay cuchicuchi Cuchicuchi Que rico este cachetón Yo de los dos lados Te lo dejo colorado Ríe tu carita Me pedí que lo recita Porque cuchicuchi Es la dieta del amor Siento que te como a beso Con mis dos manos Ay cuchicuchi Cuchicuchi Que rico me lo cotón Ay cuchicuchi Cuchicuchi Me lo como Pumum Ay cuchicuchi Cuchicuchi Es la taza que me agarró Ay cuchicuchi Cuchicuchi Que rico este cachetón Cuchicuchi Cuchicuchi Chiquipin Mucho cuchicuchi Tahuatí Cuchicuchi Chiquipan Mucho cuchicuchi Pelarán Cuchicuchi 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 Pum Cuchicuchi Pum Pum Cuchicuchi Pum Cuchicuchi Que la madre Dan Pero antes de irme Les hago una aclaración No solo el cachete Con el cuchicuchi La fusión Hay pasos y brazos Que son una tentación De solo perro El ataque me agarró Ay cuchicuchi Cuchicuchi Que rico me lo cotón Ay cuchicuchi Cuchicuchi Me lo como Pumum Ay cuchicuchi Cuchicuchi Y lo toque me agarró Ay cuchicuchi 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 Que rico este cachetón Ay cuchicuchi Cuchicuchi Que rico este cachetón Ay cuchicuchi ¡Más! ¡Chao! ¡Gracias! ¿Cómo nos vamos? Quiero agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, quiero agradecer a esta fiesta tan linda, del boleto educativo. Y de verdad, gracias por tanto amor. Gracias. Los quiero mucho, los Amodoros, y somos muy agradecidos de tanto cariño.